Es un evento que está en la línea de lo que es la educación en la virtualidad, algo que la Facultad de Económicas viene promoviendo desde hace muchos años, desde hace 20 años. Nuestra Facultad es la primera en el país en dictar las tres carreras de grado a distancia. Estamos acreditados por Coneau en lo que es la carrera de contador público y nos estamos encontrando con una realidad. En el año 2023, el 70% de nuestros alumnos ya se inscriben bajo esa modalidad a distancia. Entonces, bueno, estamos intentando fortalecer nuestra oferta académica. En ello, le damos mucha importancia a la formación del docente. Estas jornadas de hoy y mañana son parte de un acuerdo, de un convenio con la Universidad de Arizona, con la Universidad de La Matanza, donde pretendemos que la Universidad de Arizona tiene mucha experiencia en la virtualidad, pretendemos una capacitación para nuestros docentes y para todos los docentes que puedan participar, ¿no es cierto? Por supuesto que de la universidad, pero también de fuera de la universidad. ¿Hablar de educación a distancia también es posible hablar de calidad educativa? Sí, hay que hablar. Lo que pasa es que el camino que tenemos por delante es un camino difícil porque no estamos habituados. Esa es la verdad. Nosotros en Económica damos clase a distancia, pero casi quedamos igual que en la presencialidad, ¿no es cierto? Y no es así el contenido, el material visual, es bien diferente. Entonces, claro que podemos hablar de calidad educativa. De hecho, hay una experiencia, una de las instituciones que son parte de esta organización, que es el Belgrano Day School, una escuela primaria, secundaria de Buenos Aires, ellos ya tienen, para los niños del primario, ya tienen formatos de enseñanza a partir de una computadora, de una tablet, de un dispositivo. Es incipiente, es incipiente, pero nosotros no tenemos dudas de que el futuro es mucho más digital en todo, pero también en la educación. Hay que pelear por la calidad, hay que pelear por la calidad. Hay que pelear por la calidad.